La Pachamama La Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad Bienvenidos y bienvenidas Muy buenos días, vecinos, vecinas Un día más en la radio de revista Minga por La Pachamama En el dial de Corape El día de hoy, ¿con quién tenemos el gusto? Hola Diany, soy Pili Cajas Estoy muy contenta de estar aquí Porque vamos a hablar de interesantes temas Así que bueno, contenta de estar aquí Y queremos agradecer también a toda la gente Que retransmite este programa a nivel nacional Entonces saludamos a Radio La Tacunga en Cotopaxi A Radio Antena Libre Esmeraldas A Radio Alfaro en Manaví A Radio Buen Pastor Loja A Radio Herpe en Chimborazo A Radio Frontera Tulcán A Radio Irferial en Pichincha A Radio Runacunapa Bolívar A Radio Ideal Tena en el Napo A Radio Sucumbíos Sucumbíos A Radio del Salinerito en Bolívar A Radio La Voz Guamote Chimborazo A Radio Intag en Inbabura Y al canal YouTube Corape Digital TV Y no se olviden, amigos y amigas Que también nos pueden escribir a través de la línea Minguera Al 0982-420922 O también en nuestras redes sociales en Facebook Como Minga por la Pachamama O en Twitter en Corape Satellitar O Minga por la Pachamama Y seguimos andando entre los Andes Amigos, amigas de la Minga por la Pachamama Estamos con unos amigos Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, mi nombre es David Cañas Hola David, ¿y con quién tenemos el gusto? Hola, soy Paul Bedón Paul y David Ellos están aquí en este espacio Cuéntenos a qué se dedican y cómo así por aquí Bueno, nosotros pertenecemos al colectivo Rebelión Científica A Vía Yala Un colectivo que busca tomar acción climática de formas concretas Y bueno, estamos aquí para comunicar un poco Cuál es la ciencia que está detrás de la protección de la biodiversidad De la crisis climática misma Y pues para darle a conocer a los estudiantes también Hemos traído también un mapa acerca del Chocó Andino Y hablarles sobre la biodiversidad Y cuéntame, ¿cómo así por aquí pensando en esto de la rebelión científica? Sí, es importante como dentro de la academia se sabe por qué es importante hablar de la mitigación del cambio climático Es importante estar en diferentes espacios, en la academia, en la universidad Pero también importante estar en zonas, en los barrios, por ejemplo Hemos estado también en diferentes barrios de Quito hablando por qué es importante proteger el Chocó Porque es importante hablar de Yasuní y nosotros compartir esos diferentes saberes con diferentes personas Para poder cuidar y decirle sí al Yasuní y sí a la naturaleza Oye, y entonces científicos, ¿no? Además no son promotores, sino son científicos ¿Cómo es eso de la ciencia que está detrás de todo esto que estás proponiendo? Claro, cuando las personas argumentan que la biodiversidad es buena y tal Y muchas veces el mensaje se vuelve un poco romántico Sin embargo tenemos que nosotros saber que la biodiversidad es la que nos está alimentando a nosotros en el día a día Los bosques como los que están en el Yasuní, como los bosques del Chocó Andino Son lugares que tienen unos servicios al clima que son muy muy importantes Ellos están a través de los procesos de respiración Están captando el CO2 que está causando el efecto de cambio climático, el efecto invernadero Y pues es momento crucial ahora para actuar, para proteger los bosques tropicales Que albergan gran cantidad de biodiversidad Entonces estos son muchísimos más que solamente pajaritos y cositas Es que se puede quedar a veces en el discurso Si no son lugares que de verdad nos proveen servicios Que permiten y sostienen la vida tanto para nosotros como los demás animales Y formas de vida que ocupan este precioso planeta ¿Por qué tú dices así? Como que a veces estamos... Esta modernidad, ¿no? ¿Cómo nos ha desconectado? ¿Cómo es que comemos de la biodiversidad? Y ni siquiera nos enteramos, ¿no ve? Y hablabas tú del cambio climático y el Chocó y el Yasuní ¿Cómo entender frente a estas personas que estamos así desconectadas De que la biodiversidad nos da de comer? Sí, es importante tomar en cuenta que la naturaleza es nuestra casa común Que todos dependemos de la naturaleza De los alimentos que nos provee, de los servicios ecosistémicos ¿Qué son servicios ecosistémicos? Son todos los bienes que vienen de la naturaleza Por ejemplo, alimentos, el agua, también es un espacio de recreación Y todo eso encontramos en los bosques tropicales Tanto aquí en Ecuador, en toda Latinoamérica también Y es importante cuidar, tomar conciencia, visitar esos lugares Y de alguna forma cómo podemos apoyar ahora Sabemos que el 20 de agosto se viene una consulta popular Y todas las personas que viven en la ciudad O también en la región de Chocó Podemos decirles sí y de esa forma poder proteger Nuestro mensaje también es y debe llevar a los hacedores de política pública Decirles que el cambio climático es una realidad Y que desde países de América Latina También se pueden tomar decisiones importantes Para poder mitigar a todo lo que se viene Nosotros, no sé si escuchamos, recientemente en Uruguay Uruguay está pasando una sequía y posiblemente se quede sin reservas de agua dulce para la población Eso puede estar pasando acá en diferentes regiones No sabemos porque el clima es un sistema complejo que actúa de diferente manera Y hay que protegerlo Por otro lado, también hay que tomar en cuenta que la semana pasada El mundo rompió récord en la temperatura promedio del aire Es importante ese detalle Como nunca antes, en una semana se rompió la temperatura en tres días Llegamos, superamos los 17 grados en temperatura promedio Es un mensaje que nos está dando la naturaleza Y por eso tenemos que tomar una acción urgente Es ahora y creo que Ecuador y Quito están dando un paso sumamente importante Y es un mensaje al mundo, decirle que ok Hay soluciones del sur global también Y que hay que tomar acciones ahora y pronto Es algo urgente que hay que hacerlo El cambio climático urgente Este tema Montevideo, la primera ciudad capital en quedarse sin agua dulce Los pobres están ahí viendo de dónde sacan agua dulce Están cocinando, o sea, no sé, pero el agua salada es lo que sale del grifo Imagínese usted esa situación que está pasando en el país del sur Cambio climático Y nos dicen que los científicos ya no pueden ver, no pueden predecir Que este cambio climático es impredecible ¿Cómo entender eso de este ser humano que ha tratado de controlar la naturaleza? Ahora dice, es impredecible Las mentes más brillantes dicen que es impredecible ¿Cómo entender esto? Sí, o sea, en realidad el sistema climático es muy complejo Hay muchísimas variables que interactúan Tanto atmosféricas como troposféricas Están en interacción Por eso es que a veces es muy complicado Saber qué es lo que va a suceder Sin embargo, sí hay modelos matemáticos, probabilísticos Que estiman, hacen estimaciones en base a la cantidad de CO2 Que ha estado acumulándose en la atmósfera Y cuál será la temperatura que puede venir Entonces hay formas que la ciencia está tratando de usar Para acercarse a saber qué es lo que viene Lo que sí estamos seguros Porque ya se tiene evidencia Es que la acumulación de gases de efecto invernadero Como el CO2 y el metano Está causando una aceleración En el incremento de temperatura Como mencionó Paul, se ha roto Este año 2023 ha sido año de récords De batir récords realmente Tanto en la temperatura del aire Como en la temperatura del océano Y eso solamente pone Nos lleva, nos acelera Hacia un estado de peligro Los océanos, por ejemplo Se los conoce como sumineros de carbono Atrapan el CO2 Pero consecuencia del aumento de CO2 en la atmósfera Los océanos también se están volviendo ácidos Y al volverse ácidos Los corales ya no pueden crecer Los corales ya no crecen Y los peces que habitan en los corales También van a morir Entonces es como una cadena de sucesos Muy, muy compleja Entonces estos modelos científicos Tratan de aproximarse Toman la mayor cantidad de variables que pueden Y modelan el futuro Sí, es complejo Pero sí se tiene evidencia ya De que estamos rompiendo temperaturas De que la vida está siendo cada vez más difícil Para algunas especies Y a la final también pues Tiene repercusiones en la subsistencia misma De los seres humanos Y entonces hablábamos de decirle Que viene esta consulta popular Que viene este tema Donde la ciudadanía puede decir Que es lo que piensa Y pensando en esta consulta popular En decirle ¿Por qué decirle sí al Yasuni? ¿Por qué decirle sí al Chocó? Si tenemos ¡Ay por Dios! Tenemos una deuda como país Necesitamos financiar nuestros recursos ¿Por qué decirle? ¿Por qué los científicos A los señores Le dicen Oiga, espérese un ratito No tanto la finanza Sino más bien Digamosle sí al Yasuni ¿Por qué? Sí Es una pregunta importante Realmente Dentro de la naturaleza No sólo tenemos que pensar En términos económicos Nosotros como sistemas biológicos No vivimos Sólo de la economía Vivimos sobre todo De ambientes De ecosistemas Y es importante mantener la vida El agua Es algo sumamente muy importante Hablamos de Uruguay Y sin agua No podemos vivir Es importante cuidar Sobre todo en Ecuador Los bosques Y los sectores Donde hay gran cantidad De biodiversidad Son proveedores De alimentos También son hábitat De animales Y podemos encontrar Gran biodiversidad De flor y fauna Al mismo tiempo En el mismo lugar Por ejemplo en el Chocó Hay comunidades que viven En armonía Con el medio ambiente Y tienen alternativas A un desarrollo extractivista Por ejemplo Hay productos que hemos traído De allá Como por ejemplo La panela Tenemos mermelada Y muchos productos Y sabemos que son alternativas Que se plantean No sólo con el extractivismo También sabemos que el extractivismo Es una actividad A corto plazo Que se puede sacar Materiales Y también petróleo Si hablamos del caso De la Amazonía Pero es algo a corto plazo Después Las empresas por lo general Tienden a irse Y dejan devastada la zona Y las personas Que tuvieron empleo También se quedan sin empleo Es algo a corto plazo Así que tenemos que empezar A planificar A pensar como país Qué modelo queremos seguir Cómo podemos cuidar La naturaleza Pero al mismo tiempo Aprovechar para poder vivir Y mantenernos Teniendo una vida digna Aquí en este maravilloso país Con las cuatro regiones Que es Ecuador Sí, no Y pensando en este Pero nosotros somos Latinoamericanos Como tú decías Del sur No tenemos mucho peso En la política internacional ¿Por qué son importantes Nuestras voces Siendo que estamos En el sur global? Creo que es importantísimo Nosotros como sur global Alzar nuestra voz Ahora más que nunca La crisis climática Que enfrentamos ahora Es consecuencia De que el norte global Ha venido Extrayendo recursos naturales De nuestra región Y nosotros de cierta forma Y los tomadores De política pública Los tomadores de decisiones Han facilitado Esta extracción Indiscriminada de recursos Entonces más que ahora Más que nunca Ahora es importante Pues tomar acción Alzar nuestras voces Como sur global Y aquí hay dos cosas En la lucha Contra el cambio climático Hay dos tipos de acciones Que son muy necesarias La una Es las acciones locales Nosotros desde Nuestro circulito pequeño Podemos marcar la diferencia Y también las acciones Un poco más regionales Un poco más amplias Que ya van Hacia la política pública Van enfocados Un poco más A cambiar este modelo Pero nosotros Como individuos Tenemos la potestad Tenemos la facilidad De tomar acciones concretas En nuestro día a día Que nos acercan Cada vez más A esta lucha Contra el cambio climático Y entonces Para ir cerrando ya La conversa Pensando en estas acciones locales ¿Cuál sería tu mensaje Para los amigos Las amigas Que están sintonizando La Minga por la Pachamama En cada uno de sus hogares Que está conduciendo usted El carro Que está usted viajando En bus Que está usted Haciendo el almuerzo Para su familia ¿Cuál sería el mensaje Para esos amigos A esas amigas En este momento De crisis climática En este momento De consulta popular Y en este momento De pensar No al corto plazo Sino al largo plazo Sí Este es Un desafío global Es un desafío nacional Y tenemos que estar juntos Tratar de sumar fuerzas Y tomar acciones en conjunto De forma individual Está bien Pero sobre todo Organizarnos Desde las comunidades Desde los barrios Desde las diferentes ciudades Y sobre todo Conectar las ciudades Con el sector rural Al sector urbano también Saber que pasamos Los mismos problemas Las mismas necesidades Y las acciones Y soluciones Se tienen que tomar A nivel global Y a nivel nacional Así que es una buena oportunidad Las elecciones que se vienen La consulta popular Pero al mismo tiempo Tenemos que empezar A tratar de generar Nuevas alternativas Que están hechas Están planteadas Pero es momento de actuar Sobre todo a los jóvenes Hay espacios De reflexión Hay espacios donde Se pueden tomar acción Donde podemos conocer más Y justamente les invitamos A participar también Como voluntarios En nuestra red De rebelión científica Abdiayala Hay diferentes iniciativas En la ciudad En diferentes ciudades En la costa En la sierra En el oriente Lo importante es que nos sumamos Y comencemos a tomar acción La única forma de cambiar Y de tener Y de construir Un nuevo porvenir Para nuestra Abdiayala Y también para Ecuador ¿En dónde pueden sumarse A este espacio De rebelión científica Ecuador? Sí, justamente Nos pueden seguir En las redes sociales A nivel internacional También Y a nivel de Ecuador Estamos En Instagram Twitter Y Facebook Como rebelión científica Abdiayala Así que nos pueden seguir Y compartimos ahí Todas las actividades Que hemos realizado Durante este año Y continuaremos realizando En lo que queda del año También Y mensaje Para los amigos Amigas Caceritos Caceritas ¿Escuchas? Sí, pues que no No pierdan las esperanzas De un mejor futuro Para nuestro país A veces Cuando hablamos De cambio climático Suele ser muy muy triste Muy difícil Escuchar tantas noticias Pero creo que es momento De no perder la esperanza Sino más bien Justo como decía Paul De organizarnos Trabajar en conjunto Y sacar toda la alegría Y la esperanza Sobre todo Algo que es característico De los jóvenes Es esa alegría Esa rebeldía también Que es necesario ahora Sacar la flote Y pues unirnos todos A favor de nuestro clima De nuestra casa grande Que es el planeta Tierra Muchas gracias Y Cacerito Cacerito Acuérdese La otra vez hablamos De los páramos Que de ahí viene el agua Que hay que conectarnos Irles a conocer Ir a ver Y ahora mire Los chicos científicos También nos dicen Que hay que conectarnos Que hay que volver Ir a ver De donde viene nuestra alimentación Y que hay que cuidar Ese espacio biodiverso Maravillosamente biodiverso Maravilla de este lugar Donde nos ha tocado habitar Y entonces Ya le queda Hacer su parte Y entonces Seguimos con más Minga Sí al Yasuní Sí al Chocó Por los pueblos Por el agua Por la vida Y seguimos con más Minga Muy buenos días ¿Con quién tenemos? Con Karol Jaramillo Soy parte de Rebelión Científica Oye ¿Y por qué sin decirle Sí al Yasuní Sí al Chocó Andino? Es importante cuidar La biodiversidad Que existe en nuestro país No podemos vivir Solo del extractivismo Eso no nos da aquí Es importante cuidar A las comunidades Cuidar a la gente Cuidar la naturaleza Cuidar el agua Cuidar la vida Oye Y veo que tienen un stand Amplio aquí atrás ¿Qué es lo que están haciendo? Sí Lo que nosotros queremos hacer Es sacar la ciencia De las aulas Y llevarlas a las calles Llevar a estos lugares Llevar donde está la gente Hacemos en los barrios También sábados y domingos Vamos a diferentes barrios Y llevamos la ciencia Ya explicamos de una manera Más didáctica Qué es el Chocó Andino Qué es el Yasuní Por qué es importante Defenderlo Entonces tenemos Varias trivias Hacemos sorteos Regalamos panela Del Chocó Andino Regalamos mimelada De Yunguilla Que viene directamente Del Chocó Oye Y si hay algún caserito Cacerita Vecino Vecina Que dice Yo quiero que vengan A mi barrio Yo quiero que estén En el colegio de mi hijo ¿Cómo? ¿Con quién se comunican? ¿Cómo se comunican? Claro Justo ahorita La campaña Estamos haciéndola Justo con Quito Sin Minería Entonces pueden comunicarle Con las redes de Quito Sin Minería O las nuestras también Rebelión Científica Vía Yala Nos comunican Nos deja un número Y nosotros vamos a su barrio Muchas gracias Una preguntita más Viste Yo he visto Rebelión Científica Así como en el mundo Y me parecía tan lejana ¿Cómo es esa relación El mundo Con el Ecuador Y luego con nuestras casas? Sí Justamente estamos activos Aquí en Ecuador Desde hace dos años Aproximadamente Hemos hecho algunas dinámicas También como estas Nuestra primera dinámica Fue dejar una placa En el glaciar El Carigüairazo Este glaciar Será el primero En extinguirse en el país Entonces tuvimos Una placa conmemorativa Y fuimos con más de 25 Igual como compañeros Voluntarios Activistas Científicos Entonces esa fue la primera acción Y desde ahí Hemos seguido Con estas cosas también Guau El Carigüairazo Se queda Se muere el glacial Sí Sí En 10 años Aproximadamente Ya morirá El glaciar Del Carigüairazo Por eso es importante Hacer estas acciones Visibilizar para actuar Muchas gracias Y seguimos con más Minga Sí al Yasuní Sí al Chocó Por los pueblos Por el agua Por la vida Hola Queremos preguntarte ¿Por qué sí al Yasuní? Porque creo que Como estudiante de Derecho La naturaleza También tiene derechos Y como nos supieron manifestar Que esos no están siendo respetados No tomamos en cuenta Los animalitos Aparte que nos va a perjudicar En un futuro Porque como vemos Hemos sufrido Grandes cambios climáticos Y eso debe ser Consecuencia de eso Entonces Voy por un sí Porque la naturaleza Merece derechos Hola compañero Queremos preguntarte ¿Por qué sí al Yasuní? Porque ya es hora De hacer un cambio En este mundo De solo petróleo Solo explotación Y que no haya La biodiversidad Que existe en este planeta Muchas gracias Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto? Con Paula Albuja Yo soy Dome ¿Y de qué carrera Son? De derecho De derecho Queremos preguntarles ¿Por qué sí al Yasuní? Porque es necesario Cuidar la fuente De No sé La fuente de recursos Que tenemos Y además La protección A las especies Y los grupos No contactados Que existen Dentro de ese espacio Porque explotar El Yasuní No nos garantiza Que se acabe La pobreza Ni que muchos grupos Vayan a tener Más beneficios Si no todo lo contrario Muchas gracias Muchachos Estuvieron en una En la charla De este momento Sí ¿Cuál es tu nombre? Freddy Fonseca ¿De qué facultad eres? De derecho Queremos preguntarte ¿Por qué sí al Yasuní? Porque tenemos que cuidar El medio ambiente De nuestro pueblo De nuestro Ecuador Y me parece Súper importante Que la gente Concientice Más que todo Para proteger Nuestra fauna Muchas gracias Estás escuchando Minga por la Pachamama Muy buenos días Amigas Seguimos con más Minga por la Pachamama Y estamos con dos amigos Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Soy Ramiro Soy profesor de universidad Ramiro Profesor de universidad ¿Y con quién tenemos el gusto? Inti Arcos De acá del Chocuandino De la parroquia Ana Negalito Qué chévere tenerles aquí En realidad un gusto Para la Minga por la Pachamama Y cuéntenme ¿Qué es lo que vinieron A hacer el día de hoy Aquí? Yo vine a hablar Yo como soy abogado Soy Sé un poco de derecho Vine a hablar Sobre los derechos Que están en juego En las dos consultas Tanto en el Chocuandino Como en el Yasuní Y lo que está en juego No solamente es el derecho A la seguridad jurídica De las empresas mineras Y petroleras Sino que también Está en juego Los derechos De los pueblos En aislamiento Están en juego Los derechos Del oso andino Están en juego Los derechos De los ríos Del Yasuní Del Chocuandino Está en juego La biodiversidad Y está en juego También la soberanía alimentaria De los pueblos Que viven en la Amazonía Sin el petróleo Y sin la minería Así que Eso para mí Es tan importante Que es una razón Muy de peso Para decir Sí a la vida Sí al Yasuní Sí al Chocuandino Los derechos Amigos Amigas De varias personas Y también De las empresas ¿No? O sea Ahí hay una disputa Fuerte En realidad Y aquí ¿Cómo así por aquí? Bueno Yo vine a hablar Sobre un territorio Un territorio regenerativo Que se llama El Chocuandino Donde también hay empresas Empresas familiares Empresas productivas De turismo Empresas paneleras Lecheras Empresas de gente Que hace café Que siembra chocolate Y que también Tienen que tener Seguridad jurídica Y que la minería Pone en riesgo Las formas productivas Sostenibles En un territorio Que además Es un territorio Del que depende La ciudad de Quito La capital del Ecuador ¿No? Porque de allá Sale el agua Por ejemplo Para los barrios Noroccidentales Del condado De Cotocoyao De la Concepción Vienen del sistema De agua noroccidental De Ese sistema De agua Noroccidental Se alimenta Del agua Que están condensando Los bosques Del Chocuandino Si nosotros Permitimos Que se dé la minería En ese territorio Estamos atentando Contra una grandísima Población de ecuatorianos Que viven en la capital Y viven en la ruralidad De Quito Entonces Nosotros estamos Promoviendo Desde hace muchos años Que salga La minería metálica Que no exploten Sobre áreas Protegidas Como los bosques Protectores De la cuenca media Del río Guayabamba Del bosque protector Mindonambillo De Maquipucuna De la reserva De la reserva De la reserva de biosfera Del Chocuandino No estamos Diciendo Locuras Estamos queriendo Proteger lo que está Protegido históricamente Y es a veces Incluso absurdo Estamos queriendo Proteger lo que está Protegido Para poder tener Agua Alimentos De oxígeno En la capital De los ecuatorianos Que me parece Muy lógico Y eso La ciudadanía Está luchando Por proteger Tanto Los derechos De las personas Que están Viviendo En los pueblos Aislados En todo El tema Del Yasuní Pero también Los derechos De la gente Que vive En la ciudad De Quito Y que Pero parece Como Y que no Podemos protegerlo Pero parece Así como Medio absurdo Como de que Con la misma mano Te estás Clavando el puñal ¿No? Como es que vamos A explotar Por ejemplo Acá En el noroccidente Y nos vamos A quedar sin agua Acá en Quito Por eso es importante ¿No? Este momento De la consulta ¿Por qué decir Sí En la consulta En la próxima Consulta Que viene Pero yo quisiera Retomar una palabra Tuya Esto del absurdo Estamos viviendo Un sistema económico Que todo Todo valora Por la plata Es un sistema económico Que valora La competencia La depredación La degradación La explotación De los trabajadores Y trabajadoras Y la explotación Digamos Sin piedad De la naturaleza Este sistema Es el que nos está Llevando a una cosa Que se llama El antropoceno En donde está en riesgo La existencia De la humanidad Y también La existencia De todos los seres vivos En el planeta Y Y el panel De cambio climático Nos ha dicho Que la solución Más radical Profunda Es dejar De explotar Los recursos Mineros Y petroleros Esa es la solución No estamos diciendo Que se pare La minería En el Ecuador Que se pare El petróleo Pero al menos En el Choco Andino Y al menos En el Yasuní Este es un mensaje Enorme De coherencia Con la crisis climática Que estamos viviendo Y también padeciendo Y por eso Decir Si a una forma Distinta De la que nos ha traído A la pobreza Y la que nos ha traído A la destrucción De la naturaleza Si a la vida Si a los pueblos Que viven En esas zonas De sacrificio Si a un modelo Distinto De desarrollo Si a la vida Si al Yasuní Si al Choco Andino Y cuál sería Entonces tu mensaje Para los amigos Las amigas Que nos ha tocado Vivir en este Absurdo sistema Absurdistán No, yo creo que Tenemos que llenarnos De esperanza Que no todo está perdido Nada está perdido Todavía hay Cómo recuperar Un camino diferente Para los seres humanos Para la civilización Los espacios Como decía el Ramiro Como el Choco Andino Como el Yasuní Pueden ser el primer paso Que nos haga caminar Hacia un paradigma diferente Necesitamos Estamos en unas crisis Jodidas Lo que está pasando En este momento En Uruguay Que la gente Se está quedando sin agua Hace poquito La mitad de Canadá Un montonazo de bosques Se quemaron Lo que está sucediendo En Brasil Con la Amazonía Brasilera Están sucediendo Cosas graves Se nos viene un niño Se vienen unas crisis Alrededor de la alimentación Y del agua Jodidas Por eso tenemos que ver Estos espacios Como los espacios De esperanza Los espacios Que todavía Nos hacen creer En el ser humano Y por eso Es tan importante Que pues votemos Sí, porque es una elección Sí, porque es una elección Además Responsable Responsable No suicida Responsable Con los hijos Con los nietos Con los ancianos Y con la gente Que está viviendo En este momento Estudiando en esta universidad Decir Sí Es bien profundo También Y es una cuestión De ponerle responsabilidad A la existencia Pues No puedes ponerte La pistola en la cabeza No podemos hacer eso Entonces Tenemos que ser Súper coherentes Y el 20 de agosto Votar sí Porque realmente Tenemos que Proyectarnos Otro futuro Entonces amigos En este Absurdistán Cada voto Cada sí Es importante Pero además Conocer Conectarnos Otra vez Nos vuelven a decir A conectarse otra vez Con los páramos Con el chocó Con la vida De dónde vienen Nuestros alimentos De dónde viene el agua Ahí está Y seguimos Con más Minga Sí al Yasuní Sí al Chocó Por los pueblos Por el agua Por la vida Hola, ¿cómo están? ¿Con quién tenemos el gusto? Soy María José Guerra ¿De qué facultad eres? Soy de la facultad de comunicación Queremos preguntarte ¿Por qué sí al Yasuní? Yo creo que Uno tiene que poner A pensar y replantearse Como justo lo que estábamos viendo Tejiendo territorios de vida De la importancia Que tienen para nosotros Los seres humanos Como el ecosistema En el que vivimos Y cuán importante Es cuidar ese hábitat Donde nosotros Como nos relacionamos Ya no sólo Como por las generaciones futuras Sino como Por nosotros Como personas Entonces por eso Sí al Yasuní Qué interesante ¿Con quién tenemos el gusto? Con Andrés Prado Andrés, cuéntame ¿Cómo así decirle sí al Yasuní? ¿Cómo así decirle sí al Chocó Andino? Depende bastante mucho De tu perspectiva como persona también Pero bueno, esta charla Nos ha ayudado más a reflexionar Sobre todo este impacto ambiental Que se ha tenido dentro de esto Especialmente sobre el Yasuní Y está en cada uno Tomar la decisión correcta Desde cualquier punto de vista ¿Con quién tenemos el gusto? Con Robert ¿De qué facultad eres? De derecho Oye, ¿y por qué sí al Yasuní? ¿Por qué sí al Chocó Andino? Bueno, básicamente sí Porque estamos velando Por el bienestar de la naturaleza Y de la vida y de la ciudad Para todos nosotros Como seres humanos Mi nombre es Aleso Andino Cuéntame, ¿de qué facultad eres? De la carrera de Comunicación Social ¿Y por qué sí al Yasuní? ¿Por qué sí al Chocó Andino? Porque sinceramente no tenía conocimiento Pero la exposición de los ponentes Me convenció Porque cuando le dices sí Es como que le das paso a la vida O sea, ya no estás cohibido De todo lo petrolero De todo el dinero Que no sabes dónde termina Sino que cuando otorgas ese sí Le otorgas la vida a muchas personas A muchos animales Entonces es un punto fundamental Votar por sí Ellos cuentan con mi apoyo Los de mi carrera y mi facultad También cuentan con el sí Así que este agosto Sí, todo sí Y seguimos con más Minga Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Con Vilma Salgado A la orden Compañera Vilma Cuénteme ¿Por qué sí decirle Sí al Yasuní Sí al Chocó Andino? Porque tenemos que Reconocer Que es la mayor reserva De biodiversidad del mundo Es decir, la mayor riqueza Que tenemos los ecuatorianos Es esa biodiversidad Eso fue declarado reserva De biosfera por la UNESCO Y en consecuencia En condiciones Del impacto del cambio climático Y todo lo que significa Sobre todo para nuestro propio país En este momento Los hermanos esmeraldeños inundados El riesgo de que el fenómeno del niño Venga agravado por el cambio climático Pues eso significa que Conservar esa biodiversidad Es una contribución No sólo para el país Sino para el mundo Porque está amenazada La supervivencia de la humanidad Por esas enormes emisiones De CO2 y de gases De efecto invernadero Conservar la Amazonía Conservar el Chocó Andino Conservar el Parque Nacional YASUNI Es en definitiva Reconocer los riesgos Que se ciernen Sobre todo a la vida humana En el planeta Además El costo De ese mantenimiento ¿No es cierto? Ahí tenemos que aclarar Por eso ha sido importante Son importantes estos eventos Como el que acaba de organizarse Aquí en la Universidad Salesiana Porque nos permite mostrar Que lo que está diciendo La difusión del gobierno Contiene una serie de falsedades Por su propia información Cae por su propio peso ¿No es cierto? Nos ha dicho el gobierno Que si es que no se explota El petróleo del ITT Si gana el SIG en la consulta Se va a desfinanciar El presupuesto general del Estado Que va a tener que reducir El gasto en educación En salud Que va a tener que eliminar El subsidio de los combustibles O que va a tener que aumentar El impuesto al valor agregado Pero no reconoce Que tienen El propio gobierno Tienen una cantidad De exoneraciones tributarias Que en el año 2021 Llegaron a 6.338 millones En un solo año Si de en un solo año 6.338 millones Que es una cifra superior Al total de ingresos Que según Petroecuador Se obtendrían De la explotación Del Yasuní En 33 años Que sería Por 4.800 millones De dólares Entonces Aquí lo que le decimos es Deje de concentrar La riqueza Tome medidas Para que los más ricos Aporten A la educación A la salud Que paguen los impuestos Hace unos días Consulté Al SRI Y usted cualquier persona Puede hacerlo Ingresar En la web Y poner SRI Consulta De ranking De deudas Y van a ver Que en este momento Hay más de 2.000 millones De impuestos En firme Que el servicio De rentas internas No ha cobrado ¿Por qué no les cobran? No les cobran Porque de tiempo en tiempo Presionan a los gobernantes Para que les condonen Intereses Multas Y recargos Pero nos perjudican Al conjunto Del pueblo ecuatoriano Con esos impuestos Que no pagan A tiempo Y estas autoridades Que se hacen De la vista gorda Y no cobran Los impuestos Que tienen que cobrar Por allá va entonces El asunto Mire, es tan grave Este tema De las exoneraciones Tributarias Y de estos beneficios Tributarios Que sumando Desde el año 2010 El déficit fiscal Del gobierno central Encontré Que es más alto El monto de exoneraciones Que el monto del déficit Lo que quiere decir Que si no hubieran Estas concesiones Tributarias Estos subsidios Tributarios No tendríamos déficit Y no tendríamos deuda Así de grave La situación De la política económica Instrumenta De concentración De la riqueza Impulsada Por los gobernantes De turno Qué complicado Oiga Esto de la economía Esto de los tributos Esto de los impuestos Pero tratando de entender Es este tema De la concentración Entonces A los que tienen más Les estamos Concediendo los impuestos Les estamos diciendo No pague los impuestos Así como En los productos nocivos Al tabaco Al alcohol A las fundas plásticas A las armas No paguen impuestos Ustedes señores Y que tenemos que Seguir avanzando Castigando en cambio Por el otro lado Al pueblo ecuatoriano Porque hemos visto Cómo se ha venido Reduciendo el gasto En educación En salud En seguridad Estamos a merced De la delincuencia Los policías No tienen ni siquiera Chalecos antibalas No tienen para reparar Los patrulleros Se están pidiendo En los barrios Que les ayuden Las escuelas No pueden reabrirse Porque están destruidas Pueblos enteros Aislados Por destrucción De puentes Carreteras En pésimo estado Mientras tanto A la gente Más pudiente Pues exonerándoles De impuestos Eso es lo que está Que tenemos que corregir Porque es insostenible Oiga Y entonces Es posible pensar En una economía Que no sea de acumulación Sino una economía De circulación Es posible Es decir Es una economía En la que Se atiendan Las necesidades Fundamentales De la población No puede ser posible Que en el Ecuador Que es un país Tan productivo Porque aquí tenemos Una riqueza Es una tierra Riquísima Que produce Los alimentos Vamos Y tenemos Varias Digamos Se pueden cosechar Varias veces En el año Porque no tenemos Esas estaciones Tan marcadas Como en el resto Del mundo Y sin embargo Tenemos la desnutrición Infantil más alta El doble Del promedio De América Latina 25% Frente al 10% Y en las zonas Más productivas Agrícolas La desnutrición infantil Llega hasta el 50% La mitad de los niños Sufren desnutrición infantil Crónica Eso es un atentado Contra los derechos humanos Entonces allá Tiene que orientarse La política económica A producir los alimentos Que necesita Y a garantizar El acceso De la población A esos alimentos Porque también También a nivel urbano El desempleo Y el subempleo Tan elevados Que hace que solo 35% De la población Económicamente activa Tiene un empleo adecuado Es decir Por lo menos Un ingreso Igual o superior Al salario básico Y tiene seguridad social Pero el resto De la población Se debate Luchando cada día Por sobrevivir Entonces No es factible Que se continúe Manteniendo Ese tipo De organización Económica Y tenemos Que exigirles A los candidatos Un pronunciamiento Sobre qué van a hacer Con las exoneraciones Tributarias Tienen que ir Cobrando los impuestos A los que más tienen Y no pueden Mantener esta política De concentración De riqueza Por el un lado Y de exclusión De las necesidades Básicas De la población Mayoritaria Por el otro lado Muchas gracias Y amigos Entonces Es posible Otra forma De economía Es posible Decirle Sí al Yasuní Decirle Sí al Chocó Andino Por supuesto Es nuestra obligación Sobre todo Tenemos que tener Conciencia De la importancia De la riqueza Que tenemos Sobre el suelo Y también Tener conciencia De lo poco Que nos ha servido Extraer toda esa riqueza Del suelo Solo ha servido Para concentrar La riqueza Por la forma En la que Ha manejado La política económica Los gobernantes De turno Muchísimas gracias Y seguimos Con más Minga Y amigos De la Minga Por la Pachamama Les tengo Una novedad 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 Ha habido Mil millonarios O sea Mil, 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 mil Mil millonarios Así Y justamente Estamos con un amigo Para conversar Y enterarnos Que es eso De los mil, mil, mil Millonarios Muy buenos días Con quien tenemos Del gusto Mi nombre es Jorge Forero Soy investigador postdoctoral Del área de ambiente Y sustentabilidad De la Universidad Andina Simón Bolívar Y un integrante De rebelión científica Ecuador Oye Y tú decías Que habían unos señores Que eran mil, 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 mil Millonarios Así es Estamos en un contexto De enorme concentración De la riqueza Y con lo que nos hemos encontrado Es que hay una gran cantidad De gente que es millonaria En términos de dólares Es decir Que tienen millones de dólares Pero también Que hay gente Que es mil millonaria Es decir Que tienen miles De millones de dólares Que son cifras astronómicas Que habitualmente Ni siquiera nos imaginamos Nosotros o nosotras Que somos las personas Digamos de a pie ¿No? Ay o sea Que por ejemplo El quiere ser millonario En realidad no llega Al margen de los mil, 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 millonarios No tenemos idea Ni siquiera De cómo viven Las personas más ricas Del mundo Por ejemplo Una de las cosas Que estábamos tratando De mostrar en la presentación Era el tremendo impacto Que tiene su nivel de vida Porque llegan A contaminar muchísimo más De lo que contaminan Decenas de miles de personas En comparación a ellos A ellas Y mucha de esta contaminación Resulta por ejemplo De la utilización De jets privados La utilización de yates Por ejemplo Que son digamos Actividades suntuarias Sin las cuales Podrían vivir perfectamente Y que seguramente No les reportan mayor felicidad Oye Pero y entonces Todos estos gastos De esta contaminación En este momento De crisis climática Crisis económica Crisis ambiental ¿Qué significa? Claro El problema No es tanto Lo que ellos O ellas hacen Con su riqueza Sino el problema Es que es lo que hacen Con nuestros bienes comunes ¿No? Entonces por ejemplo El clima La estabilidad planetaria Los ecosistemas La amazonía Etcétera Que no les pertenecen Sino que nos pertenecen A todos y a todas Como humanidad Son en este momento O están siendo destruidas Precisamente por este modo de vida Y por esta dinámica absurda De acumulación y consumo Que no tiene realmente Ningún sentido profundo Digamos O digamos De una significación Más allá precisamente De esta ostentación O de esta ambición Que caracteriza Estos modos de vida Que loco O sea Ni siquiera poder imaginar Alguien que viva Con mil, mil, mil millones Y que eso En realidad Este haciendo daño A El aire que respiramos Nuestras selvas El tema del Yasuní El tema de la minería ¿Cómo hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque en realidad Así es como que te quedas Ya pues Esos mil, mil, mil millonarios Van a acabar el planeta Y yo voy a acabar Ahí en el mismo tren ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo que tenemos que hacer Es primero Tomar conciencia Hacer un esfuerzo Por informarnos A veces es difícil Encontrar cómo informarnos Pero tratar de informarnos A través por ejemplo Del conocimiento científico De la investigación Por ejemplo De la economía ecológica De las ciencias sociales Que nos pueden Ayudar a entender Un poco La dinámica En la cual nos encontramos En este momento Compartir este conocimiento Con otras personas Mediante esta dinámica De compartir el conocimiento De conversar con otras personas Nos vamos organizando Y ahí vamos transformando El mundo Para construir una economía Que no esté basada O no esté orientada Hacia la generación Del crecimiento económico Y precisamente Un mayor enriquecimiento De este puñado de personas Si no hacia La satisfacción De necesidades humanas Dentro de los límites Que nos ofrece Un planeta limitado Vean nomás El planeta Entonces hay estos límites ¿No ve que tiene El planeta Y que tenemos que irle repensando Y que veníamos conversando Esto de conectarse Con el páramo Porque de ahí viene el agua Conectarse con la biodiversidad Que de ahí viene La comidita Para acá Para nosotros Para cuidarnos Y ¿Por qué decirle Sí al Yasuní? ¿Por qué decirle Sí al Chocó? Bueno Porque es decirnos Sí también A nosotros Y a nosotras Porque precisamente Somos parte de la naturaleza Estamos inmersos Inmersas en ella Esto es una cosa Que especialmente en la ciudad Vamos olvidando A medida que va pasando el tiempo Porque vamos a conseguir La comida en el super maxi En vez de precisamente Estar viendo todo el proceso De producción que hay detrás Todos los ciclos naturales Que hay detrás Y precisamente En la medida en la que Nos vamos dando cuenta De cómo estamos conectados Con todas las otras especies Con todos los ecosistemas Con toda la biodiversidad Con todos los otros seres vivientes Que hay Nos damos cuenta De que nuestro propio bienestar Depende precisamente Del bienestar De las otras especies Y las otras criaturas Entonces es posible Es posible convivir Entre humanos Y entre humanos Y no humanos En un ambiente Que nos permita Sobrevivir A estas crisis climáticas No solamente eso es posible Sino que además Es posible vivir En bienestar En prosperidad Con tranquilidad Con felicidad Con salud Etcétera Pero esto implica Fundamentalmente Un cambio radical En la manera Como estamos organizando Nuestra sociedad Yo sé que todos Yo sé que todos y todas De alguna manera Sabemos que cotidianamente Estamos viendo cosas Que son inmorales Que sabemos que no deberían ser Entonces se trata Un poco de dar un paso adelante Y empezar a movernos Para que esas cosas Dejen de ser Para poner límites A la explotación Por ejemplo De la naturaleza Decir por ejemplo Que la minería Por ejemplo Que la explotación petrolera No deberían estar En lugares especialmente sensibles Como el Yasuni Como el Choco Andino Y a partir de eso Empezar a establecer Otra serie de límites Que nos vayan indicando Por donde si podemos caminar Precisamente para consolidar Este buen vivir Que estamos buscando Todos y todas Y esos límites Van en torno al dinero Precisamente lo que tenemos Que hacer es Empezar a poner límites Al gran capital Porque muchas veces Hablamos de que vivimos En una democracia Y eso es mentira Lo que estamos haciendo Es que estamos viviendo Lo que llaman Unas plutocracias Es decir El gobierno de los más ricos Que son quienes toman Las decisiones Quienes dicen Lo que tiene que ser La política pública Quienes definen Que es lo que tenemos que hacer Con los recursos naturales Y lo que tenemos que hacer Es precisamente Transicionar A una verdadera democracia En donde todos y todas Podamos tomar decisiones Sobre lo que afecta A nuestras vidas Entonces ahí está Casarito, casarita Vecina, vecino A tomar nuestras propias decisiones Mirando Esos límites Esos límites Del cuidado Que tienen que ver De lo que hemos ido conversando Con el tema de Conectarse De donde viene el agua De donde vienen los alimentos Quien nos produce Y ir entendiendo Esta lógica De el cuidado De cuidarnos Mejor dicho Tal vez para ir cerrando Mensaje final Para los amigos Las amigas Que sintonizan La Minga por la Pachamama Nada pues Que sigan adelante En sus procesos Porque yo sé que La mayoría de las personas Que escuchan este medio Y que siguen este medio Es porque son personas Que ya tienen La semilla Un poco de la transformación Que están inmersos Inmersas en dinámicas De consumo responsable De producción responsable De agroecología Que son actividades Que precisamente Están transformando el mundo Entonces pues Simplemente recordar Que no estamos solos O solas en esta lucha Sino que somos cada vez más Que vamos a hacer más Y que vamos a cambiar el mundo Y vamos a hacerlo Convertirlo en el lugar maravilloso Que queremos que sea Muchas gracias Y seguimos En esta Minga Por la Pachamama Y amigos Amigas Seguimos andando Entre los Andes Y nos encontramos Con una amiga Muy buenos días ¿Con quien tenemos el gusto? Con Antonella Cade De Yasunidos Antonella ¿Qué es esto De Yasunidos? Si bueno Yasunidos Somos un colectivo Que existimos Desde hace 10 años Que nos juntamos Para recolectar firmas Para que se dé Una consulta popular Y se deje De extraer el crudo Del Yasuní Teté El lugar más Mega diverso Del planeta Y hace 10 años Recolectamos 757 mil Firmas Para que se dé Esta consulta popular Y finalmente Hemos logrado Que se haga justicia Y este 20 de agosto El pueblo ecuatoriano Va a poder votar Y decidir Sobre el futuro De este lugar Que es Hogar de los pueblos Aislados Hogar de miles De especies Animales Y vegetales Por eso este 20 de agosto Nosotros vamos a votar Si al Yasunidos Que interesante Desde hace 10 años Y finalmente Llega este momento En donde La ciudadanía Puede pronunciarse Puede decir Que es lo que quiere ¿Cómo te sientes? Nerviosa Después de tanto trabajo ¿Cuál es tu sensación? Bueno Muy contenta Porque esta lucha De 10 años Justamente nos enseña Que la única lucha Que se pierde Es la que se abandona Y nosotros Durante 10 años Nunca dejamos De exigir justicia Sobre la consulta popular Y ahora Porque nunca abandonamos Esta causa Ahora por fin Va a haber consulta popular Para todo el pueblo ecuatoriano Y para todas las personas Que votan en este territorio Oye Y entonces ¿Por qué dejar El petróleo El crudo Este líquido Negro Que se extrae ¿Por qué dejarlo Adentro Guardadito En la tierra? Igual Estamos en un momento De crisis climática Y así ¿Por qué dejarlo adentro? ¿No será de una vez Ya mejor De acabar con todo Y ya Apagar la luz Y ya Por varias razones Porque justo El Yasuní Es el hogar De los dos últimos Pueblos indígenas Aislados Son pueblos Que no tienen Contacto Digamos Como nosotros Con la tecnología Y otros tipos de vida Como nosotros Si tenemos Y es su hogar Y ahora está siendo destruido Justamente por la explotación petrolera También porque es el hogar De miles de especies Animales y vegetales Que se encuentran amenazados Por el cambio climático Por la explotación petrolera Pero además También es súper importante Porque ahora Ya estamos viviendo aquí En el Ecuador Los efectos del cambio climático Vemos las inundaciones En la costa Ese aluvión Que tuvimos acá En la Gasca Recientemente ¿No es cierto? Y justamente Dejar el petróleo Del Yasuní Y Teté En el subsuelo Es una medida Para combatir El cambio climático Bacán Pero y la gente Que te dice Por ejemplo Pero si tú Usas celular Entonces ¿Por qué vas a decirle Si al Yasuní Vas a estar usando El celular? ¿Qué onda? A ver ¿Dónde está la coherencia? Entonces vamos a regresar A la época pasada En donde No teníamos Nada de tecnología Sí El problema Está justo En el sobre Consumo excesivo De esta sociedad Que tenemos Ahorita Los seres humanos Desde siempre Hemos vivido Con la naturaleza Y hemos tomado Cosas de la naturaleza Para vivir El problema Ha sido El exceso Que se ha generado Eso Para que además No necesitamos La humanidad Consumir tanto Para sobrevivir Pero los países Del norte Y los más ricos De este mundo Lo que han hecho Es consumir en exceso Creando esta crisis Climática Entonces Ahí está El punto Es importante Cambiar también Nuestros modos de vida A modo individual No consumir Lo que no necesitamos No consumamos en exceso Consumamos Solo lo justo Y necesario ¿Ya? Eso es fundamental Pero también Es importante Ver Que si ahora Damos este paso Para la consulta popular Del 20 de agosto También estamos dando Un paso De manera individual También para decirle Si al Yasuní Para que se quede El petróleo Del Yasuní En el subsuelo Para combatir La crisis climática Que han creado Los países del sur Del norte Perdón Por el excesivo consumo Que se ha dado Vea Cacerito Cacerita ¿No? En realidad Nos han dicho Reconéctese Desde la semana pasada Nos están diciendo Reconéctese con el páramo Que de ahí viene el agua Hoy nos dicen Reconéctese con la biodiversidad Que de ahí viene la comida Y ahora La compañera Nos está invitando A que Nos conectemos Con el resto De la biodiversidad Y a dejar de consumir Eso era A dejar de consumir Más Y no consumir Solamente Lo necesario Justo y necesario En la medida Que usted considere Lo justo y necesario En ese proceso De reconectarte ¿No? Mientras te vas Reconectando con el páramo Vas entendiendo Que no hay que consumir Tantas fundas plásticas Vas entendiendo Que hay que cuidar La vida silvestre Vas entendiendo Que hay que cuidar El agua E incluso vas entendiendo Que como desperdiciamos El agua Cada vez que jalamos La palanca Del baño Y tal vez Algunos se les inspiran Y podemos ir haciendo Unos baños secos Podemos ir consumiendo Unos productos mejores Para comer También unos productos Respetuosos ¿No? Algunos productos Que vienen De esta parte Como más rural Finalmente Entonces ¿Qué te parece Si un mensaje Para los amigos Las amigas Para cuidar Este encuentro Esta reconexión Tenemos este 20 de agosto La oportunidad Histórica De una parte Como Ecuador Decirle al mundo Que somos el primer país Que estamos dando Una lucha concreta Contra el cambio climático Y por eso Es tan importante El 20 de agosto Decirle Si al Yasuní Si a la vida Si al Chocó Andino También Porque queremos Construir un Ecuador Postpetrolero Un Ecuador En donde primero Ponga la vida Antes que los intereses Económicos De unos pocos Intereses económicos Que durante 50 años Vienen dejando Contaminación En este país Por la explotación Petrolera Y que han enriquecido A unos pocos Por eso el 20 de agosto Digámosle Si al Yasuní Si a la vida Postpetrolero Por un Ecuador Postpetrolero Aunque usted no lo crea Si quiere conocer más Sobre cómo se va construyendo Este país Postpetrolero Entonces Siga la minga Por la Pachamama Seguimos Vengan a la Feria de Buen Vivir Pongada en Tabacón Sirva a hacer los chocitos Y productos que tengo Fresquitos Aquí hay lechuguitas Hay enzupines Hay papitas Vengan a la Feria Agroecológica Del Buen Vivir Tenemos estos lindos chocitos Que son bien sanos Y para poder hacer una ensalada Que sale muy buena Visita la Feria Agroecológica Del Buen Vivir El viernes a las 7 de la mañana Hasta el 12 del día En la calle 26 de septiembre Y Bolívar Te esperamos Adiós Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad Bienvenidos y bienvenidas Gracias por ver el video